¿Eres un metalpaco que piensa que ya no hacen conciertos en Valencia? El próximo sábado 8 de septiembre, en Darkness Metal Bar de Seravid, vive una auténtica descarga de rock en directo, con las actuaciones de... ¡Hart! ¡Y bastardos! Entra a 5 euros con consumición, que no te lo cuenten.